¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Civilization VI Gathering Storm Intentando resarcirnos de la última derrota Y vamos a darle aquí, vamos a... A lo que íbamos, vamos a darle al siguiente Quedamos ahí Y... Esto puedo cambiarlo O sea, el comerciante, ¿puedo cambiar la ruta? Me gustaría ir a... Al quinto carajo Pero vale Nada, vamos a ver Este lo vamos a anclar aquí Y no puedo hacer más, de verdad Bueno, el aura me acaba ya El aura me acaba ya, así que... Vamos a ir por aquí con este No sé qué ha sonado Sinceramente no sé qué ha sonado Vale Estamos listos para decidirlo Vamos a nombrar a este Nos da más 26 en Kazan Así que vamos a mandarlo allí Porque los trabajadores estén... Vamos a continuar, perfecto Tenemos nueva dedicación, o sea, nuevo principio Tradición militar Bueno, estas son 5 turnos Bueno, bueno Vale, aquí hemos terminado el aura Así que vamos a hacer más cosas Pero... Creo... Que vamos a hacer... ¿Tenemos para hacer arqueros? No, aún no Tenemos para hacer... Colono 9 turnos Tío, vamos a hacer colono Este que se me venga para abajo Que escape de ahí como sea Este que se... Que se me quede aquí Joder, tengo la garganta fina yo, eh La voz Este que se me venga para abajo Que investigue por esta zona de aquí Que... Bueno, tampoco va a ser mucha Porque no tenemos tal Pero... Not bad Vente para aquí Salte de ahí Porque te van a coger los bárbaros Y no es plan, eh No es plan Aquí hemos terminado Podemos hacer el aura El campus La plaza de gobierno Aquí estaría guay Hacer una plaza de gobierno Visto lo visto También tenemos para hacer galeras Que tampoco vendría mal Para... ¿Cuánto es? Para defendernos por ataques marítimos Creo que vamos a hacer una galera Porque eso no sé si también nos da avance de tecnología Si la hacemos Vamos a tirar por aquí Hemos llegado una copa dorada Sigue, sigue lanzando mierda Vale Este que se venga para aquí Vamos a ir por aquí Por el... Borde Aquí podemos Una dedicación Vale, podemos coger Puntuación a época cada vez que activas Eureka Más un punto de puntuación de construir edificio Que proporcione ciencia Gana una puntuación de época Cada vez que construyas un nuevo distrito Vamos a ir al distrito Porque ahora quiero tirar a distritos ¿Vale? Entonces Aquí Vamos a hacer ya directamente Un Laura Más uno de fe me da esto Por estar con esto Pues lo vamos a hacer aquí Porque ahí tenemos 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 No puede ser Vamos a ir a Ámsterdam Porque hemos abierto rutas con ellos Y estos ya vienen aquí a tocar los huevos En serio Estos que se me vengan para aquí arriba Este que se venga para aquí Y ya, ¿no? Este que se venga para aquí Estos vienen a darle a este Cuidado Al pobre batidor Más guerreros Vale, vale, vale No subestimo el valor Espérate Espérate Porque vamos a subir a estos para aquí A estos para aquí, digo Estos que se vengan aquí Porque no me fío Este batidor Que se me venga para esta zona de aquí Voy a tirar por La mampostería Para hacer murallas Y poder proteger las ciudades Y al mismo tiempo Que las ciudades Puedan Disparar A los intrusos Filosofía Y tengo que hacer constructores también Porque tenemos mucha materia prima Es más, ahora cuando nos toque Ahora cuando nos toque Este va a tirar por aquí Este va a tirar por aquí Vale Vale, perfecto Este que se me quede aquí Vale, lo que voy a hacer Es Comprar un constructor Un arquero Bueno Vamos a ir esperando Espera Vamos a ir esperando Un guerrero Vamos a tener un guerrero más Porque me interesa Creo que me interesa Porque estos van a venir A querer darnos caña Y Y no va a ser así Que me los estoy viendo Me los estoy viendo Este que se venga Para aquí Mira, este que vuelva Para aquí No traje para nada Al final Victoria menor Vale Estos los vamos a poner aquí Y estes Los vamos a poner aquí Vale Este se ha encontrado Un batidor De estos Me da igual Tiramos para abajo Tira para abajo Necesitábamos un constructor Aquí sí o sí ¿Cuánto me sale aquí Hacer un construct Doscientos y pico? No, 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 no No No, no, no Seguimos Ah, tú quieres luchar Contra estos Que están más débiles ¿No? Cabrón Esto lo vamos a traer Para aquí Este que le peguen Una buena tunda Este que siga Este que se venga Para aquí Este ya no puedo hacer Nada con él ¿No? Vale Uy, ya hemos unido Todo esto Tenemos mucho de Dios A ver A ver ¿En serio? ¿En serio? Mongolines ¿De verdad? Estoy flipándolo un poquito Este lo vamos a Ascender Este que siga viniendo Por aquí Vale Este que se me apalanque De momento por aquí No sé si hacer La nueva ciudad Por esta zona de aquí Tenemos a Babilonia aquí Egipto aún está lejos Quizá me compense más Quizá No lo sé Que siga por aquí Mira este Que siga por esta zona De aquí mejor Eh ¿En serio? Venga va Porque me hacen falta Las moneditas Eh Que si no Los cojoncetes A ver ¿En serio? Buah Tira para abajo Tío ¿Por qué no? A ver ¿Dónde hemos Dónde Vamos a hacer un campus No es que nos hace falta Un constructor No, no, no Vamos a hacer un constructor Vamos a hacer un constructor Antes de nada Tenemos mucha materia prima Y Está sin hacerse O sea No puede ser Hostia puta Aquí tenemos el volcán No me daba cuenta Bueno pues tendremos que ir Por esta zona de aquí Se vengan por aquí Y haremos por aquí otra Vale Este que se venga Para aquí Y se apalanque Este que escape De aquí Ya Que no lo quiero ver No lo quiero ver ahí Vale Tenemos ya un 4 Y reme Lo vamos a traer para aquí Y hemos terminado Así que Vamos a hacer Vamos a hacer Que vamos a hacer No lo sé El constructor Lo estoy haciendo aquí Que me sale más barato Así que vamos a hacer un campus Lo haremos aquí Y este que se me apalanca Aquí mientras Vale Este Lo vamos a dejar durmiendo Por el momento Vale A ver Equitación Forja del 4 puntos Forjado del bronce Cuidado A ver Aquí Vamos a hacer cosicas Mierdas Pero vale Lo primero va a ser La muralla antigua Para proteger Este va a seguir Para abajo Este va a seguir Por aquí Otra aldea A ver si no nos la quita nadie A aceptar trato Adiós A aceptar trato Adiós Lo vais a empezar a atacar Hijos de puta Os estoy viendo Tengo que hacer comerciantes Uy Estos cuantos tienen Cuantos tienen Cuantos guerreros No me No me No me No me No me No me Vale Creo que podemos ponerla por aquí Que no nos afecta demasiado Aún Y este A este lo vamos a traer aquí Tenemos cangrejitos Y vamos a hacer Otro Porque nos hace falta Nos hace falta Vamos a ir por aquí Vamos a ir rodeando Todo esto Siguiente Que este llega O no llega Así Vale Llegó ¿Qué pasa? Avísame Hombre Avísame Siguiente Estos van a venir A hacer una cosa El bronco Es espejo Del ron Fijo A ver Estos Dijimos que aquí A estés Que me vengan ahora Para aquí Que me hagan ahí Un cultivito Estos que se vengan Para aquí Porque ahí hay costa Ya Vale Podemos elegir Ciencia Vamos a Cuatro turnos La rueda O más bárbaros En serio No, no, no Da igual, da igual Vamos a venir Para aquí atrás A ver si se se mueve Ah, no puedo No puedo aún Este que se venga Aquí Que nos hace falta La piedra Este Lo voy a poner aquí ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? No sé ni lo que ha pasado Tío O sea A veces me lleva la cámara Para donde quiere Pero otras veces Es que te lo juro Que no sé No sé Ven No, 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 no Currito no No, no, no Currito no A ver Venga Aquí hemos acabado Vamos a hacer una muralla Con cinco turnos Vamos a mandar A este currito Para aquí Solo Por favor A este Vente para aquí No puedo fundar Pues otros venidos ya Bueno, me fío de estos What? No puedo hacer nada Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, que no me cojan estos culonos Porque no, eh Putos bárbaros Mierder No intentes Ahora os vais a joder Vamos a hacer aquí Nuestra siguiente ciudad Este lo vamos a extender Que se venga para atrás Mierda, no puedo hacer nada ¿Vale? Fue demasiado hardcore Estos que se vengan Ya para aquí Estos Que se vengan Para aquí Puedo atacar con estos ¿No? Creo Esto es para aquí Esto es para aquí Oh Oh Mierda Para ahí Para ahí Que no veía la ciudad Vamos a hacer La Esta Venga Vale Aquí podemos hacer Ya cositas Y lo primero Y lo primero que vamos a hacer Es un puto Campamento Son 25 turnos Pero lo vamos a hacer aquí Lo vamos a hacer ahí Vale Vale Este ha llegado Este ya ha llegado aquí No me deja hacer nada Este ha llegado aquí ¿Qué pasa? No me deja hacer nada Con nada Este que se venga aquí ya Por Dios Por Dios Por Dios ¿En serio? Este aún no me escapó de aquí Vale Yo alucino Yo alucino Tío A ver Estos que ataquen aquí Ya no pueden atacar Este que se venga ya Para aquí Por favor Este que me haga ya La minería ahí Este que se quede ahí Porque se me la suda ya Este que se me venga Para atrás Ya No te voy a dar favores Implomáticos Ni de coña Vamos Para aquí Vente para aquí Y cúrate Este que venga ya Para aquí Por favor ¿La estamos tonteando O qué? Este que se venga Para aquí Este Que se venga Para aquí Aquí por favor Cada uno Está yendo Por donde sale de ahí ¿En serio? Vale Es que tenemos Muchos recursos Por aquí Cuidado Pero poco dinero Esto no puede ser ¿Y el de arriba? ¿Dónde tengo yo El de arriba? Aquí lo tengo Me han quitado La aldea Joder De la puta Ahora Venga Más bárbaros Vale Estes que se vengan Para aquí ya Que van a tener Que pelear Contra estes Tenemos 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 de la fe A ver A ver A ver A ver Vente para Laura Y empieza A hacer tus cositas Mágicas Este que haga esto Este que ataque Aquí Este que se venga Para aquí Por favor Ya Estamos Tontos 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 Eh Pero estoy flipándolo Un poco Mi 4 y Reme No tiene nada Es que Yo nunca he hecho De esto De luchar Contra tal Pero vale Este que se venga Para aquí Este que se venga Para aquí Aquí Ah Aquí hemos terminado Este que se venga Para aquí Ya Vale ¿Por qué te me mueves? Ah Este si puede Darle caña A este Vale Y estos Contra estos Victoria importante Vale Ahí 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 Este Está No Mierda ¿Qué he hecho? Pero soy Tonto O soy Gilipollas No me di cuenta Y fui a atacarle Porque se me mueve la cámara Y ya no sé lo que hago A ver Aquí hemos terminado Podemos hacer muchas cosas Vamos a hacer Plaza de gobierno La vamos a hacer aquí Luego Aquí hemos terminado También Vamos a hacer Un campamento No estaba nada mal Eh Pero vamos a hacer La muralla Primero Vale Aquí Aquí no puedo hacer Nada por el momento Vale Vale Kalti ¿Qué pasa? Llorona No te voy a dar ¿Qué costaría? Sí hombre Ya Vete a tomar Por culo A ver Que no quiero Otros favores Diplomáticos Sí hombre Ya Rechazar trato Pero esta gente Está muy mal De la chola ¿En serio? Ven aquí Ven aquí Tú Mételo caña A este Ahí vamos Ahí que vamos Este que se me venga Para aquí Se me cure Este que me haga Una granjita Tengo que volver A hacer más Tal Y tengo que hacer Arqueros A todo esto Sí A ver Este que obre Subwoofe Este Que se me venga Para aquí Vale Vale Vamos a Hacerla El minchetismo Vale Y Poporropopo Poporropopo Alá Pues esto Mismamente Y Poporropopopo Poporropopo Y esto Alá Se trata Yo luego Con la religión Lo juego O sea Es un poco Tontería Pero vale Vamos a ver Siguiente Tendría que hacer una ciudad No sé ya por dónde Tengo cuatro ciudades y no sé yo No sé yo porque aquí hay volcán Y no mola, ¿sabes? A ver, este Este me llega para aquí Sin más Este Que se me va Que se me va Y que se me cure Vale Este Que se cure Este Que siga por aquí Y seguimos Seguimos Todo lo que pido es un buen Los poetas se han mostrado misteriosamente callados Respecto al queso Ya está ¿Qué pasa? Si estoy jugando Estoy aquí jugando con mi imperio Eres la mascotita del imperio, ¿tú? ¿Sí? Mi niña guapa Vale, aquí ya hemos acabado Sí, que altís Sí, bonita Cuando no es copo eres tú Aquí no tengo yo Vale Vamos a ir a la forja de hierro Y aquí vamos a ir al Este Pero peque Ya está Ya está Sí ¿Quieres ver cómo vamos? Pues no vamos muy allá, creo yo Pero bueno Pero bueno Bichito lindo Vale, vamos a hacer A ver Es que aquí está el volcán Y aquí hay inundaciones Si no estaba guay Hacer aquí otra ciudad Pero Creo que voy a optar Por hacer arqueros ahora mismo Aquí hemos acabado también Vale Vale Este no sé si Reasignar Aquí Bueno, se está viniendo De la zona de España Y no me mola Y por lo menos ¿Sabes? Aguantar Vale Y Vamos a hacer Nueve turnos Un arquero Solo Vale Este que se venga Coño Que le di a lo que no era ¿Sabes? Por aquí Seguimos Ya se tranquilizó La peque Es que no me entero De nada Para mí El valle de Yosemite Siempre es una manera No me entero De nada, tío ¿Qué fuimos nosotros? Es que ya no lo sé Uh Uh Mira Aquí tenemos Aquí tenemos Que no nos la ha cojado Estos otros Estos Es que se peleen Que se peleen Que nosotros vamos a por esto ¿Eh? Vale A por esto ya ¡Ay! Se me queda a medias Este que se venga para aquí ¿Qué pasa? ¡Ay! Otro pueblecito A ver Este que se me quede Ahí Este ¿Cómo va? Que se me venga para aquí A ver Este que me haga la mina Ya Tengo uno, tío Qué fuerte Ya no tengo nada Tengo que hacer Más constructores Vale Vale Este que se me queda aquí Este que siga por aquí Este que se me venga para aquí ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Y tiramos para adelante Aquí ya tenemos arqueros Vale Así que Estos Los vamos a tener para aquí Y los arqueros Para aquí Y estos para aquí Y podemos hacer ya Algo más Porque se me ha Ido al carajo Tío Es que alucino Vamos a hacer un monumento Aquí tira para ahí Aquí tira para aquí Y seguimos Vale Este que se me venga para aquí Aquí hemos acabado producción Podemos hacer un puerto Bastante importante Y también un laura Una laura Un laura ¿Cómo queráis llamarlo? Nos pueden venir de arriba Nos pueden venir de arriba Tío Que me salen sonidos Y no sé No sé de dónde Tío Este para aquí Este es nuestro ¿No? Vale Pues este que venga para aquí Este que vaya Por aquí Y seguimos Cógeme la ciudad Esa Ya, eh Que no me la cojan Otros Tengo que dar la vuelta En serio A ver Aquí qué pasa Este que se me queda aquí Que no me sirve de mucho Este es que me vengan ya Para aquí Venga No sé No sé qué ha pasado Ah Que hemos cogido ya La esta Vale Pues este que se venga para aquí Tiramos para adelante ¿En serio? Madre mía Tira para arriba ya Te digo que tires para arriba ya Vale Aquí Hemos terminado producción Así que vamos a hacer Vamos a hacer un colono Este es que se me queden aquí Así Este ya he dicho Que se me venga para arriba Por favor Vale Podemos ir a más sitios Podemos ir a Toledo A Takatá A Tikiti A Tucutú Hong Kong Uh, cuidado Que son un 1,9 Perfecto Este se me va a quedar aquí Vale Tenemos que hacer más pescado Tenemos a Tenemos un montón de cosas Para hacer Esto Pero quieres venirte ya Esto es Demasiado Hola ya La gorda La que faltaba Adiós hombre Vamos a ver Estos ya me han llegado Seguimos Pues tiraremos por aquí Con este Mira lo vamos a extender Y seguimos Eh ¿Cuántos caballos tengo? Veinte Te doy Ocho Una mierda Rechazar trato Como que solo una moneda Eso si que me interesa más Vale Este que se me vuelva para casa Ah A todo esto Se puede navegar Es que ya Ni me entero Tío Ni me entero Construcción naval Equitación Ingeniería Moneda Moneda Que nos viene bien Para el comercio Vale Aquí hemos acabado Hemos hecho otros arqueros Los vamos a traer para aquí Y que podemos hacer Vamos a hacer un constructor Pues nos va a venir muy bien Este que se venga para aquí Me mato lo que está viendo Por aquí Vale Este es que se me queden aquí Este que sigan Indagando lo que hay Por estas zonas Vamos ¿Qué más? Este ha acabado producción Vale Este El cuartel No Ahora lo que va a hacer Es hacer la muralla Que nos viene muy bien Y seguimos para adelante Creo que vamos a dejar el capítulo Aquí por hoy Porque No te voy a dar esto ¿Sabes? Hombre Que te den por culo Nomás ha puesto aquí Una ciudad Muy cabronazo Tú Tú vete Tú vete Tú vete Y te Joder Justo ahora A ver Nuestra civilización A ver Porque nos viene todo de golpe Ahora Que necesita Una maravilla Pues vamos mal Vale Vamos a dejar durmiendo Lo vamos a dejar durmiendo Porque me interesa coger Para que este no crezca Básicamente Espérate Espérate Porque No puedo hacer nada De momento No tengo nada que me Que me Pues nada Cuando acabemos Tiraremos hacia arriba Mataremos a los de aquí Y haremos una ciudad Ahí Donde estos Por ejemplo Así que nada Vamos a dejar aquí el capítulo Ah Espera 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 Mira Que tenemos Para nombrar Otro más Vamos a nombrarla En Kazan No En San Petersburgo Vamos a nombrarla En San Petersburgo Y ahora sí Vamos a dejar aquí el capítulo Porque es que no me había fijado Que tenía eso Ahora sí que vamos a dejar El capítulo aquí por hoy Porque si no se me va a hacer Eterno Y me empiezo a A ir con mis cosas Y al final Hago capítulos Muy largos Tengo que dividirlos Y prefiero que no Así que espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos